La primera fase, la fase exploratoria, definió una agenda cerrada y unas reglas de procedimientos para evacuarla, que es lo que ya se firmó. La segunda fase estará enmarcada dentro de unas sesiones de trabajo reservadas y directas. Será una discusión sin interrupciones y sin intermediarios, sin intermediarios. ¿Sobre qué? Sobre los puntos acordados para llegar al acuerdo final. Y con ese acuerdo final se terminaría formalmente el conflicto. La tercera fase es la implementación simultánea de todo lo acordado, con las correspondientes garantías y mecanismos de verificación y de participación ciudadana. Ahora, este acuerdo es diferente a los anteriores porque contiene una agenda realista sobre cinco puntos concretos. El primer punto es el desarrollo rural. Eso significa dar mayor acceso a la tierra, llevar infraestructura a las regiones más apartadas, hacer que la prosperidad y los servicios del Estado lleguen a todos los habitantes del campo. Es repartir de manera más equitativa la prosperidad por todo el territorio. El segundo punto son las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana. No sólo en la norma, sino en la realidad. Es decir, que quienes disientan y protesten lo hagan sin temor. Y que se rompa para siempre el lazo entre política y armas. El tercer punto es el fin mismo del conflicto armado. Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de las FARC a la vida civil, junto con todas las medidas del gobierno para dar garantías al proceso de terminación. El cuarto punto es el narcotráfico que tanto daño le ha hecho y le hace a nuestro país. Si este proceso contribuye a que se combata con más efectividad este negocio ilícito, eso por sí solo sería un gran avance. Y el quinto punto son los derechos de las víctimas. Nadie, nadie puede imaginar el fin del conflicto sin atender a quienes han sido sus víctimas, que precisamente es lo que comenzamos a hacer con la ley de víctimas. Satisfacer los derechos de las víctimas es una obligación de todos. Eso significa también emprender un ejercicio de esclarecimiento de la verdad, porque no solo las víctimas, sino todos los colombianos, tenemos derecho a saber qué pasó y quiénes fueron los responsables. Todos estos puntos tendrán su correspondiente verificación y en su conjunto constituyen una fórmula integral para la terminación efectiva del conflicto y para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera. Y son además consecuentes con las políticas de este gobierno. Nosotros seguiremos haciendo en el terreno lo que le prometimos a los colombianos, restituir tierras, reparar a las víctimas, garantizar justicia, disminuir la pobreza, crear empleo. Hemos trabajado con seriedad y debo reconocer que las FARC también. Todo lo que hasta ahora se ha acordado, se ha respetado. Si las FARC abordan la siguiente fase con la misma seriedad, tenemos buenas perspectivas. Para la fase que comienza, vamos a establecer mecanismos para informar sobre los avances y para garantizar una adecuada participación de la sociedad, manteniendo, eso sí, el carácter serio y discreto, discreto, de las conversaciones. En el entretanto, repito, el gobierno no hará concesiones de ningún tipo en el terreno militar. Las operaciones militares, señor ministro Juan Carlos Pinzón, señor general Navas, señores comandantes, señor director de la policía, las operaciones militares continuarán con la misma o más intensidad. Tampoco nos dejaremos amedrentar por los extremistas y los sabotadores de cualquier sector que suelen aparecer en estos momentos. Al pueblo colombiano le pido templanza, le pido paciencia y fortaleza ante eventuales nuevos ataques de las FARC o un incremento de la violencia, que de todas maneras serán respondidos con toda la contundencia por parte de la fuerza pública y de la justicia. Por último, quiero agradecer a los gobiernos de Cuba y de Noruega por el generoso apoyo que nos han brindado. Sin su concurso, no habría sido posible llegar a este punto. Cuba y Noruega seguirán actuando como anfitriones y garantes en la segunda fase. También quiero agradecer al gobierno de Venezuela por su permanente disposición a ayudar en todo momento y al gobierno de Chile por haber aceptado apoyarnos en la siguiente fase. Estos dos países, Venezuela y Chile, serán acompañantes. Agradezco finalmente a una serie de expertos internacionales que desde el principio, con su conocimiento, con su experiencia, con gran dedicación, han enriquecido enormemente este proceso. Compatriotas, hay momentos en la historia en que un gobernante debe decidir si se arriesga a emprender caminos nuevos para resolver los problemas fundamentales de su nación. Este, este es uno de esos momentos. Sin duda hay riesgos, pero creo que la historia sería mucho más severa con todos nosotros si no aprovechamos la oportunidad que hoy se nos presenta. En todo caso, la responsabilidad de esta decisión recaerá sobre mis hombros y sobre los de nadie más. Y eso sí, quiero poner muy de presente a todos mis compatriotas que si no somos exitosos, tendremos la tranquilidad de que hicimos lo correcto, de que no hicimos concesiones ni cedimos un centímetro del territorio, ni tampoco desatendimos las tareas del gobierno. Hemos procedido y procederemos con la debida cautela, pero también con determinación. Los invito entonces a que miremos este proceso con prudencia, pero también con optimismo. Si somos exitosos, habremos puesto fin a esa oscura noche de medio siglo de violencia. No podemos seguir siendo un país con uno de los conflictos internos más largos del planeta y el último del hemisferio. No podemos dejar que sigan naciendo nuevas generaciones como la mía, que no conozcan un solo día de paz. No hay duda de que es hora de pasar la página. Hace unos días, una madre, cabeza de familia, con cuatro hijos, de los cuales había perdido dos en este conflicto, se me acercó y me dijo, Presidente, busque la paz. En paz seremos mejores personas. En paz, los dos hijos que me quedan tendrán más oportunidades. Así lo creo. Así lo creo. Si ponemos fin al conflicto, los colombianos estaremos frente a un mundo lleno de oportunidades. Si terminamos el conflicto, se desatará todo nuestro potencial y a Colombia no la parará nadie. Tenemos que unirnos, tenemos que unirnos todos para hacer que el sueño de vivir en paz se convierta por fin en una realidad. muchas gracias. Muchas gracias.